Porque los padres también merecen ser homenajeados Y tú eres uno de ellos, padre mío Hoy vengo a felicitar a una persona especial Que con el paso del tiempo aprendí a valorar Él es mi jefe, mi amigo, mi consejero mayor En la historia de mi vida lo recuerdo con amor En la historia de mi vida lo recuerdo con amor A mí te debo la vida y parte de lo que soy Por eso te doy las gracias con esta linda canción Hoy vengo por más regaños, hoy vengo por más amor Hoy vengo por abrazarte mi querido y gran señor Hoy vengo por abrazarte mi querido y gran señor Así Merito se toca a mi nobeto ¡Éntrale con sentimiento! 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 Eres ejemplo de vida, felicidad de tu hogar Una mirada esquiva que no sabe traicionar Esta alegría que siento, hoy la quiero compartir Recordando los momentos más felices junto a ti Recordando los momentos más felices junto a ti A ti te debo la vida y parte de lo que soy Por eso te doy las gracias con esta linda canción Hoy vengo por más regaños, hoy vengo por más amor Hoy vengo por abrazarte mi querido y gran señor Hoy vengo por abrazarte mi querido y gran señor